Sabor a Puerto Rico A Miriam yo no la suelto, ni que me azote un ciclón A Miriam yo no la suelto, ni que me azote un ciclón Con ella viajo directo de Puerto Rico a Colón Con ella viajo directo de Puerto Rico a Colón Si la suelto se defiende y eso es lo que yo no quiero Todo el mundo está pendiente por llevársela ligero Si la suelto se defiende y eso es lo que yo no quiero Puerto Rico está pendiente por llevársela ligero No, y no la suelta Don Anil No, y se la lleva ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Sabor a Puerto Rico! Miriam si baila sola, si yo la llego a soltar Miriam si baila sola, si yo la llego a soltar Pero yo me la hace todas, todas y una más Pero yo me la hace todas, todas y una más Si la suelto se defiende y eso es lo que yo no quiero Puerto Rico está pendiente por llevársela ligero Si la suelto se defiende y eso es lo que yo no quiero Venezuela está pendiente por llevársela ligero ¡Vuelve bien! ¡Oye, Teresa! ¡Fuerza, fuerza! ¡No, no, 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 mi hermanito! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vuelve bien!